En las composiciones A los hombres de respeto se les canta su corrido Unos por ser muy valientes y también por decidir Yo le encuentro a Don Roberto en la luz suave de la nación En el 29 de la fecha en la operación De año 49 así lo recuerdo yo Estar en los siete días y el otro día se ha decidido ¿Cuántos días y años de trabajo trabajando? A veces dormía un pétate, mucha fe hacía prepasando A veces él se dormía en las partes de abajo En los siete días y años de trabajo trabajando Cuando se enamoró con esa voz de señores Feliz verdadero se pasó Y tuvieron los rey y yo Y le dieron los ojos 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 Cuando se enamoró con esa voz Se encontró un par de borrachos y así seguí creyendo Se vio que yo no le dan hasta mi la iglesia y se enamoró Juntó tu plío y yo con todo, luego se enamoró Otro sábado es número feliz de ese canzón y todos los hijos y el amor Juntó tu plío y yo con todo, luego se enamoró La grabada, digas que el morgue se las traía a un cambio La fe se enlaja la fiesta en mi casa y me dile ya Siempre me va a poder ser También trabajó la lluvia, me grababa con el arroyo Quieramos hacer la nada, volver a un coño tomado Con todo, luego se enamoró Con todo, luego se enamoró Gracias por ver el video.